¿Por qué estamos todos de fiesta? Si lo que estamos es todos tristes Toda mi vida olvidando a hombres No por vergüenza, si por reproche No le puedo obligar a nadie A que me ame, ni a que me abrace Es que aquí ya no queda sitio Para que alguien quiera bailar conmigo Me da miedo morir sin saber ¿Qué es lo que se siente cuando algo es más grande que tú? Y además no duele Las estrellas de madrugada Están dormidas y apagadas ¿Qué hacemos con el camino? Que hemos seguido estando en vilo Aún no es tarde para que un monstruo Con mucho hambre me quede el trono Vámonos todos de este sitio En donde no se puede ser muy querido Me da miedo morir sin saber ¿Qué es lo que se siente cuando algo es más grande que tú? Y además no duele ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente?